Primera para Lesman, habilitado, Lesman, Lesman, Lesman Tuca por abajo para Shufi Le va pidiendo por el centro Bailone nuevamente para Ferreira Viene al centro, la carrera El Contín, se perfila para derecho, viene al centro Bailone El Córdoba, para meterla por allí Minio viene al centro, punto penal González, viene al centro, primer palo Sacan con lo justo el rebote, Minio Buscará de arriba, Contín, también Bailone Viene al centro de Shufi, sale a la media ojera El rebote, Bailone, gol Aquí le va cayendo a Cuevas, viene al centro Y busca el empate nuevamente El conjunto de Herrera viene al centro de Shufi, cerrado, sale ojera Gol 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 ¡Suscríbete al canal!